Es importante en estas instancias reafirmar los valores que siguen estando vigentes, desde que él nació y vivió en este país. Creo que la impronta de la autodeterminación de los pueblos, decirle que no a los imperialismos, no importa de qué signo, si son soviéticos o americanos, no a los imperialismos, nuestra libre determinación, nuestra independencia, es un sello muy fuerte que ha quedado impregnado en la conciencia nacional de los uruguayos. Él lo acuñó en su momento, no se comprendió en su momento, se lo acusó de todo por ser neutral en la Segunda Guerra Mundial y hoy la historia le da la razón. Entonces yo creo que el homenaje a quien peleó por la verdad histórica, perdió por la guerra y por el Paraguay, tan querido para nosotros los blancos y los herreristas, y el que le dijo que no a las bases americanas en el Uruguay, bueno, merece el respeto, la consideración, el recuerdo de los blancos, porque eso sigue estando vigente. Ya con otras formas, el imperialismo ya no viene con bases americanas y militares, viene de otras formas, en las comunicaciones, en el poder económico, pero creo que el principio es el mismo, la autodeterminación de los pueblos.